Bienvenidos a la prueba final del juego del calamar. Solo habrá un ganador y ese se llevará mi herencia. Oye, por favor, ¿podéis no gritar que tengo esa mes mañana? ¿Y por qué no te vas a tu cuarto? Hombre, porque ya me he enganchado a esto y quiero ver cómo tal. Vamos a ver, el juego elegido será el tirasoga. Van a jugar solo los dos concursantes que quedan, 0-0-1 y 0-0-3, porque 0-0-2 fue eliminado. No hace falta hacer sangre tampoco, ¿no? 0-0-2, haz el favor de centrarte y ponte a estudiar que vas a suspender el examen. Ya sabéis cómo funciona. Tenéis que tirar de la soga y el que consiga llevar el pañuelo hasta su terreno, ¡gana! Bueno, no es por presumir, ¿eh? Pero en este juego tengo todas las de ganar porque yo soy más fuerte. ¡Ay, José Mari! Permita que me ría. Tú no sabes la de fundas nórdicas que yo he podido llegar a cambiar. Ya será menos. Bueno, silencio. ¿Estáis preparados? Seguro que quieres jugar, ¿eh? María Jesús, que vas a perder. Tú sigue hablando, José Mari. Sigue hablando que cada palabra tuya me da más fuerza. ¡Cállanos ya! Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Venga, mamá, vamos, que no puedes! ¡Vamos, papá, vamos, que ya casi la tienes! Pero, ¿tú con quién vas? Yo con cualquiera. Por un lado o por otro me va a caer la herencia de la herencia. Oye, José Mari, pero hoy no jugaba el Zaragoza. ¡Uy, vos, verdad! ¡Que una era! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, bravo! ¡Oh, qué pena, papá! ¡Pero un momento, que no vale! ¡Que ha hecho trampas, a que sí, madre! Eliminado. ¿Eh? No. No, 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 no. ¡Ah, no! Bien jugado, José Mari. Lo siento porque he ganado yo. Estoy pensando que igual me doy un masaje en un spa premium de estos. Abuela, ¿quiere que le vaya pasando el número de cuenta? No, que no hace falta. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Lo tiene ya? No, porque te voy a dar la herencia en mano. ¿En mano? Toma. ¿Pero esto qué es? ¡20 euros! No te los gastes de golpe, ¿eh? ¿Pero en serio, madre, que la herencia son solo 20 euros? Que no, que hay más. Hombre, menos mal. Una joya, esto sí. Cuídala, ¿eh? Que eso es plástico del bueno. ¿Qué? ¿Me está diciendo que nos hemos jugado a la vida por 20 euros y un collar de plástico? A ver, tanto como jugarse la vida no diría yo, ¿eh? Tú cállate, 002, que tienes examen. Mañana hace el favor de estudiar. ¿Y lo bien que nos lo hemos pasado, que parecía que teníamos el juego del calamar en casa? Pero madre, que nos ha engañado. Nadie es perfecto. Además, la serie esa del juego del calamar es una mierda, eso es lo que es. ¿Cómo, Xuxi? Que no te lo voy a tolerar, que hables así del juego del calamar. Pero, te quedas sin herencia. ¡Fuera! Será posible, pero... Oye. Vaya bajón, ¿eh? Bueno, menos mal que por lo menos tenemos ahora un partido de Zaragoza que ver. ¿Pero qué dices? Si eso me lo he inventado yo para que soltaras la soga. ¿Qué? ¡Noooo!